Sí, lo más importante ha sido la victoria. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, ellas venían a jugarse la vida, están allá abajo, nosotras teníamos que ganar para distanciarnos más de la parte baja. Creo que en la primera parte, al meter el gol tan pronto, nosotras pensábamos que ya estaba todo hecho, pero ellas han ido hacia adelante. En cierto momento del partido hemos sabido leer bien el partido, pero ellas nos han hecho mucho daño en acciones a balón parado, pero las hemos solventado bien y lo importante es que nos llevamos los tres puntos. El 1-0 dejaba el resultado muy abierto, ellas en cualquier situación nos podían haber marcado uno y este segundo gol nos ha dado un poco más de liberación, hemos intentado tocar más y luego ha metido el gol, pero como teníamos ya esa ventaja, hemos podido terminar el partido con victoria. Al final los partidos que nos quedan son rivales muy directos, están por debajo de nosotros y en lo que nos están haciendo más daño yo creo que es en acciones a balón parado, las estamos trabajando muy bien, aún nos queda mejor en algunos aspectos y yo creo que si en acciones a balón parado nos hacemos fuertes y llevamos los partidos a donde queremos, creo que nos vamos a llevar muchos puntos de los que quedan. Sí, estoy muy contenta, es verdad que aún me queda mucho, llevaba mucho tiempo sin jugar, necesito coger buenas sensaciones, físicamente me he encontrado bien, pero aún con balón me siento un poco imprecisa, pero bueno, muy contenta, con ganas de más y sobre todo contenta por los tres puntos. Sí, totalmente de acuerdo, las sensaciones son las del mejor partido de la temporada, sí que era un partido vital y sí que creo que hemos ganado por saber leer las diferentes situaciones que nos ha planteado el rival y el partido, o sea que estamos contentos y bueno, esta ventaja nos refrenda un poco que lo que estábamos haciendo hasta ahora estaba más o menos bien. Yo creo que es la sensación de la pérdida de la ventaja que te hace entrar en una dinámica y decir a ver si voy a perder un balón, me marcan un gol y pierdo la ventaja que acabo de conseguir, que ha costado tanto, aunque solo ha costado dos minutos, pero ha costado esfuerzo y sí, hemos pasado por el vestuario en el descanso y justamente les hemos dicho eso, que estuviéramos tranquilas con balón, que ellas no estaban generando como para que tuviéramos el miedo o la sensación de peligro que teníamos nosotras mismas. Y bueno, nos ha ido mucho mejor la segunda parte con balón y eso era fundamental para un equipo como este, para un equipo como nosotros, era fundamental que con el balón pasáramos tiempo y tiempo efectivo. Sí, y curiosamente con la ventaja de solo un gol hemos estado más tranquilas con el 2-1 que con el 1-0. Con balón, principalmente sin balón, siempre tienes la sensación de, y más con este equipo que es tan vertical, tan valiente, tan directo, siempre tienes la sensación de que te pueden hacer daño, pero yo creo que hemos estado mejor con el 2-1 incluso que con el 1-0. Básicamente, esta es una victoria de las futbolistas porque a toda la amalgama de cosas que les hemos presentado durante esta semana que podían pasar en el partido, han pasado muchas de ellas, las han sabido leer, las han sabido interpretar bien, hemos sabido jugar con el resultado, hemos sabido jugar con la intención de rival, principalmente ese paso hacia adelante madurativo que ha dado el equipo hoy en el campo, para nosotros básico y principal. Pues bien, nosotros tenemos el objetivo de quedar lo más arriba posible, de los dos o tres rivales que tenemos arriba que son alcanzables en cuanto a número de puntos, intentar acercarnos y adelantarlos lo antes posible, y para nosotros tenemos ese objetivo que yo vengo aquí cada semana a decir que quiero una segunda victoria, que queremos una victoria fuera de casa. Aún nos quedan objetivos muy importantes para conseguir para este equipo, para trabajarlos para este año y para el futuro, con lo cual, ahí estamos enganchados a eso.